14 reos hay contagiados por coronavirus en todo el país. De ellos, 12 son de la cárcel de Puente Alto. Para evitar más contagios en este recinto, trasladarán a 6 internos mayores de 60 años. Van a ser trasladadas a un hostal sanitario hospitalario con vigilancia y bajo protección de gendarmería. Medida de emergencia. Mientras el gobierno aún tramita el proyecto de ley para evitar contagios masivos en las cárceles, se busca cambiar prisión efectiva por arresto domiciliario para hombres mayores de 60 años y mujeres de 55, dejando fuera delitos graves. Se daría entonces por despachado el veto presentado por el Ejecutivo. A través de una videoconferencia sesionó la Comisión de Constitución de Senado. Aprobó por unanimidad el veto presentado por el presidente Piñera. Con esto, el mandatario busca salvar la iniciativa rechazada por su sector, donde acusan discriminación al excluir a condenados por delitos de lesa humanidad. Esa razón humanitaria no está expresada adecuadamente al final cuando uno ve el listado de los beneficiarios. Cuando las personas mayores de 75 años en la norma original eran cuatro. En el gobierno admiten la urgencia ante la pandemia. Este proyecto de ley ojalá tenga la tramitación más rápida posible y podamos nosotros poner en marcha este proyecto de ley y sacar a más de 1.300 personas. Se trata de gente de riesgo que no pueden seguir internadas, no pueden seguir en la condición de prisión en que están. Necesitamos resolver esto a la brevedad posible. Hay gente en situación de riesgo de vida. Mientras, el Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de senadores oficialistas contra la norma. Para destrabar la polémica, la moneda puso urgencia a otra iniciativa que permitiría indultos a condenados por delitos de derechos humanos. En paralelo, el presidente evalúa concederlos de manera directa. Tenemos mucha fe en que el propio presidente, de ser necesario en aquellos casos extremos que están hace mucho tiempo ya solicitando el indulto, va a concederlo. En medio de la incertidumbre por los apoyos, este miércoles el proyecto será votado en el Senado y luego debería pasar a la Cámara de Diputados.